ya que tal el video Hola amigas, amigos, amigues de Galáctica, bienvenidos a esto de las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos acá en las entrevistas galácticas, en el mundo digital de Radio Galáctica y también de Galáctica Media, www.galacticamedia.cl es nuestra página en internet, donde ustedes vecinos y vecinos se pueden informar de todo lo que está pasando a nivel provincial, local y también nacional. Como siempre, los diálogos, el fortalecimiento cívico, mirando nuestro territorio, a nuestra gente, a nuestros vecinos, a nuestros amigos también de la vida. Y dentro de esto vamos a enfocarnos este día de hoy, en este día especial, porque también esto se emite en el canal 3 de Concepción. Saludamos a todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través del canal 3 de Concepción, el canal de los sin canal. Saludamos a todo el equipo que nos ve todos los días jueves a partir de las 22 horas en Concepción, donde también pueden disfrutar de esto, el diálogo ciudadano de las entrevistas galácticas. En el día de hoy vamos a ir a la cultura, a nuestros barrios locales de música y también a lo que refiere a los tipos de café con sed, porque siempre hay un escenario disponible donde se puede presentar buena música. Él es un amigo de mucho tiempo acá de Galáctica y también desde las entrañas del conocimiento y dentro de lo que refiere a la amistad infantil, o se podría decir juvenil, dentro de lo que refiere a nuestros barrios. Y ahí está también el poder conocernos, tener esa mirada. En el día de hoy vamos a conversar junto a Víctor Patricio Correa Abbott, bien dicho, más conocido como Pato Correa, junto a Carlos Estudios de Galáctica Media. ¿Cómo estás Víctor? Un gusto que estés junto a nosotros. Hola Alfredo, muy bien, muy contento, muy feliz. Sí, te estaba escuchando. Los primeros permisos a salir a la calle que te conozco, pre-adolescencia. Bastante tiempo dentro del carrete, dentro de la vida se podría decir o no. Bueno, recuerdo amigo mío, gracias por la invitación. Yo estoy aquí feliz de ver, tienes muy lindos equipos, buen micrófono, tú sabes que yo manejo un poco el tema técnico. Exacto. Sí, estoy aquí en un lugar muy acogedor, muy entretenido. Gracias, gracias. Cuéntame. Una buena idea, claro, un gusto poder estar acá conversando contigo, Víctor, o Pato. ¿Cómo ahí te gusta? Tú me conoces por Pato. Claro. Los amigos, la familia me dicen Pato. Así que yo feliz que me diga ahí. Patricio, Patricio. Usted siempre me ha dicho Don Patricio. ¿Ves que nos encontramos? Exacto. Don Patricio. ¿Cómo estás, Don Patricio? Hola, Don Patricio. Oiga, saludar también a la gente. Nos ven a través del canal 3 de Concepción. Van a conocer también el lado musical, porque también hay un lado profesional, al lado de la comunicación, que también vamos a abordar esos temas. Pero antes de todo, mencionar que esto lo pueden ver a través del canal de YouTube y también queda en el podcast en Radio Galáctica. Simplemente nos buscan en Spotify, en la aplicación Spotify, simplemente como Radio Galáctica. Y ahí estamos también para que puedan disfrutar del contenido multimedia digital de Galáctica Media. Pato, vamos a conversar un poco de, yo me acuerdo del inicio un poco, de esta tomada de guitarra, de empezar a cantar, ¿cachai? Y estar al lado de lo que refiere el lado de la música, estar ahí conectado con este arte tan hermoso como es la guitarra y el arte sonoro de la música. Sí, o sea, podríamos hablar mucho de eso porque la influencia directa fue por parte de mi papá, que él fue músico. A medida que voy conociendo gente siempre, la gente sobre todo mayor que uno, se acuerda mucho de mi papá. Entonces, por ahí va el tema. Era un buen guitarrista, buen cantante. Se formó en esos tiempos grandes proyectos musicales como Grupo San Antonio, The Four Face, una variedad de grupos. Una muy linda época de la música aquí en San Antonio. Grandes amigos de él también fueron músicos, por ejemplo, el tío Abdon Mora. Los cumpleaños o las convivencias de los Carrete en esos tiempos en la casa eran con guitarra. Con guitarra. Entonces, imagínate mi papá cantando y también escuchar cantar las bozanoas del tío Abdon Mora. Eran momentos maravillosos. Entonces, yo de ahí saqué un poquito el bichito de la música. Mi mamá también, en la parte de educación, también cantaba. Eran momentos muy lindos. Entonces, siempre hubo una guitarra. En la casa de una tía había un piano. Entonces, por ahí va el tema musical. Así que, bueno, también el tema... Nunca se me va a olvidar en el Jardín Abuelito Moisés, que estaba en Barros Luco. ¿Qué año es? Creo que ya no existe. ¿Cómo qué año? No sé, voy a tener unos cuatro años, cinco años. 82, 81, estoy sacando la cuenta. Nunca se me va a olvidar que había muchos instrumentos musicales. La señora cantaba, tocaba guitarra y de ahí con el tema musical de chiquitito. Y hablando de lo musical, ¿qué te parece si se puede regalar algo de música acá en la Centralista Galáctica? Ah, sí, sí. Y nuestros amigos que nos ven también en Concepción, ahí en el Canal 3 de Concepción. Claro, sí. Lo que pasa es que yo no soy cantautor. Me declaro músico, pero tengo por ahí algunas creaciones que incluso se grabaron hace muchos años. De eso también podríamos conversar. Una experiencia que tuve con el famosísimo Felipe Elgueta. Fue una casualidad que llegué a él, que es un productor musical ingeniero. Y si uno googlea Felipe Elgueta Recording Engineer, como se lo encuentra generalmente en internet, fue ingeniero de Capitol Studio. Entonces ahí tuve una experiencia maravillosa. Haber trabajado con un ingeniero que hizo música, que perilló, digamos, que le hizo el sonido a grandes músicos. Incluso de Michael Jackson pasando por Wendy Houston. Entonces fue una muy linda experiencia. Y en ese momento él me invitó a grabar y ahí creamos algunas cosas que le gustamos a los músicos, pero no le gustamos a los medios, por decirlo, a la gente. No sé, podría ser al vuelo. ¿Se escucha bien, cierto? Esto fue un rabio, pero me gusta tocarlo así como más... Aventuras en la vida Conozco como el cuadro Como el cuadro de Picasso Al estadio presenciando Al estadio presenciando Si es que encuentro sus latidos Si camino en mis olvidos O estarlo navegando Si es que encuentro mis sentidos Algo nuevo, si es distinto Preferiré estar volando Sentencias que dan con verdad Sentencias que dan con verdad Alegan posibilidad De buscar una salida Recorrido a tropiezos Buscar una salida Solo encuentro tus anhelo Hay un pedacito nomás De un tema que se hizo con una banda Se llama Pulso Pulso Y si vamos a lo que refieres Tu... Alguna creación Hemos escuchado Tengo algún registro Tenemos registro acá Personal tuyo Víctor Patricio Correa Donde también la gente Puede encontrar La música Y también donde te pueden ver En diferentes Facetas también Dentro de lo que refiere De esto De estar presentándose Por ejemplo De estar en Uno puede ir a disfrutar A un bar En Yoye O como Kaoba Y... Si, todos los sábados En el Kaoba A las 10 de la noche Claro Excepto este sábado Que bueno El Kaoba Como ustedes saben Siempre está Haciendo cosas Artísticas, musicales Lanzamientos de libros Patricio Alonso Que le envió Si es que ve este video Yo creo que seguro Lo va a ver Un gran abrazo Un tremendo amigo Nos conocemos Hace muchos años también Gran emprendedor De San Antonio Si, gran emprendedor De San Antonio Y siempre ahí Saludos ahí a A Kaoba Si, tiene un local Espectacular Tiene un sonido Un sonido espectacular Con su bajo Con una cuadrofonía Entonces Da Es un gustito Y como artista Ir a hacer música En ese local No lo hablo solo con mi Sino que con los artistas Que han ido Claro Por ejemplo Este sábado Aprovecho a hacer publicidad Si tú me lo permites Obviamente Tiene a Eduardo Agati Que tiene De hecho Por lo que entiendo El fin de semana Quedaban Muy pocas entradas También voy a hacer sonido Aprovecho a hacer un pituitito Ahí Así que Imagínate Y después de Eduardo Agati Viene otro artista También connotado A nivel nacional Que no lo puedo nombrar Pero sí El caoba Es muy entretenido La gente va al principio Escucha en música Que He tenido la suerte Que piden canciones Que me gustan Por ejemplo Algunas Bozanova Algunos temas clásicos Desde Francinatra Pasando por Phil Collins Y así Después Como el ambiente Porque ahí También me engancho Con el tema De la pachanga Sí El feedback Con la Con el público Porque el público También está en el ambiente De disfrutar Un traguito Conversando Con amigos Y generalmente Y es lo que es precioso Exacto Y entran los clásicos Sí Como por ejemplo ¿Un clásico? Podría ser Mira Voy a tocar un tema Que me acuerdo mucho De nuestra época Cuando empezamos a hablar Sobre que nos conocemos Hace tiempo ¿Te acordáis Alfredo? Que nosotros Nos juntábamos En la plaza de DJ Dale Entonces Tenemos un amigo en común Que siempre Que me ve Oye Tócate esta canción Que tocaba Ahí en la plaza En la cuestión Y yo siempre Le daba un gusto Y siempre tocaba Esta canción Que era como El himno de nosotros En esa época ¿La conoces? ¿La conoces? ¿La conoces? Esa son ¿La conoces? ¿La conoces? So what you even care And I'm feeling And I'm feeling Where you go for tomorrow Where you go with a mascot And I'm feeling And I'm feeling Where the dogs begin to smell Well, to smell the love And I'm feeling And she's freezing Where you go for tomorrow Where you go with a mascot And I'm feeling And I'm feeling Where the dogs begin To smell her Well, to smell the love No, no Where have a dog Been finding Got sent sent Do it for tomorrow To find it To find it To find it Where have a dog Been finding Got sent sent Do it for tomorrow To find it Tú fallé, tú fallé Un clásico acá junto a Víctor Correa, Víctor Patizio o Pato Correa más conocido como todos los amigos acá en las entrevistas galácticas y esto como siempre lo decimos amigos ustedes nos pueden ver nos pueden escuchar a través de la comunicación digital de Galáctica Media simplemente descargando nuestra propia aplicación para sistemas Android o iPhone Usted entra su teléfono, acá está el mío, digito a través del Play Store o Google Play Radio Galáctica y ahí ya pueden visibilizar nuestra propia aplicación donde ustedes amigas y amigos nos pueden ver, nos pueden escuchar o también pueden leer las noticias a través de nuestra página en internet, la multimedia, este ecosistema digital que tenemos para ustedes en Galáctica y en Radio Galáctica Junto a Pato Correa, Víctor Correa, dentro de lo que refiere también ahora el área musical que estábamos conversando y también disfrutando un clásico de clásicos como es Stone Tempo Pilots Vamos a conversar también de lo que refiere el lado profesional, el lado dentro de esta línea sanguínea que está la comunicación y está la comunicación digital al lado tuyo Pato Así es, sí, es un mundo, lo que uno ve y escucha, hay que crearlo, digitalizarlo, es maravilloso, tengo una experiencia muy bonita en haber estudiado, yo soy camarógrafo de profesión Y mientras estudiaba, tuve la oportunidad de conocer gente que hacía pilotos donde yo estudiaba, por ejemplo en el estudio, en el centro de producción audiovisual donde yo estudié, de Duocuse en San Carlos de Opoquín Me acuerdo que llegaron a ser los pilotos de 31 minutos Imagínate la experiencia esa, yo miraba y me confieso Yo adoro ahora, adoro a 31 minutos, los amo, tienen un trabajo maravilloso Pero en esa época me acuerdo que llegaron los chicos a ser sus primeros pilotos y uno miraba que están haciendo con un par de calcetas, con esos monos tan feos Y yo, chuta, ojalá les vaya bien deseado, la verdad, que son tremendamente gigantes ahora Y en ese centro de producción se manejaba muy bien el tema técnico profesional Se hacían seminarios y me tocó la oportunidad, como yo era bien metido en la cuestión, terminé siendo, me acuerdo, como estudiante director de La Rueda Que era un evento que se hacía todos los años en el centro de producción audiovisual De ahí conocí mucha gente de televisión y después cuando tuve las... me abrió las puertas en los canales y entré a Canal 13, me acuerdo Y ahí en Canal 13 estuve en Avid Adrenaline, que era el tema gráfico para salidas en vivo Y también estuve como camarero de la FUE Prensa, que también fue una experiencia... Bonita Espectacular, espectacular, sí, viajar en helicóptero, alivio era Remedio Sí, bueno, desde mi generación también ahí el tema de los periodistas Ir a hacer, digamos, registros de conciertos, de partidos de fútbol, político Y así fue una experiencia bien entretenida Qué hermoso Y dentro de lo que refiere la actualidad de lo personal a lo que refiere la comunicación, el trabajo, Pato Mira, actualmente yo me dedico al tema desarrollo web porque es una herramienta que todas las personas Sobre todo las pymes, las grandes y pequeñas empresas necesitan un portal o un hogar donde poder mostrar su servicio Entonces ahí estoy yo haciendo desarrollo web Siempre sigo como fotógrafo Hago todo lo que tú necesitas ver y escuchar a través de los medios, yo estoy ahí para apoyar Actualmente estoy apoyando, por ejemplo, uno de mis trabajos actuales más lindos que estoy realizando Es en la Fundación Parque de la Ciencia, donde estamos haciendo publicidad, registro de todas las actividades Y muy pronto un congreso internacional de aficionados a astronomía que me tiene ahí muy contento de estar apoyando Ahí debajito pero levantando un proyecto maravilloso Esperemos ayudar a la difusión ahí Si necesitan algún media partner aquí Galáctica Sí, no, maravilloso, si ya viene gente de afuera Grandes, no puedo mencionarlos pero vienen grandes astrofísicos Bueno, ahí se va a hablar mucho de todo lo que es el acontecimiento astrofísico que somos parte de eso Una experiencia muy linda que estoy viviendo con gente muy profesional allá en la Fundación Jaime Geneloni que le mando un cariño, un gran abrazo, una persona muy profesional Un lujo tenerlo, que sea de San Antonio Me gustaría que lo invitaras acá porque te puede Trabaja con los niños, apoya el tema académico en los colegios Y el equipo también de trabajo Lo vamos a invitar, tenemos que invitar a conversar ahí Estamos en la entrevista Galáctica Ya llegando a la recta final de esta grata conversación Donde usted nos puede ver a través del canal de YouTube En su Smart TV Donde también puede estar junto al podcast en Spotify Digitando simplemente Radio Galáctica O como les estaba mencionando A través de la aplicación digital de Radio Galáctica Donde usted nos lleva la comunicación móvil En la comunicación, el 3.0 que tenemos Para ustedes dentro de lo que refiere la multimedia Para cerrar esta grata conversación junto a Víctor Correa Víctor Patricio Correa Como dice el GSE como responde ¿Podemos hablar con algo de música? Y obviamente las palabras, los saludos finales ¿Pato? Sí, 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 sí Un saludo a Concepción Conozco a Concepción Tengo muy lindo... Allá hay un mundo musical extraordinario Alfredo, no sé si tiene la oportunidad En todos los locales se toca Las actividades universitarias son No sé cómo se florece con la música allá Tengo amigos músicos en Concepción Así que un tremendo abrazo Me encantaría ir a darme una vueltecita Para ya pasar una temporada También, bueno, a mi familia Mis hijos que son maravillosos A Sandrita y Polola Que es maravillosa ella Ella me apoya en todo Mi partner Y bueno, a la gente que está trabajando actualmente conmigo Sigamos adelante Está entretenido este tema de vivir aquí en San Antonio Podemos mejorar ¿Cierto? Si hay mucho, hay mucho que hacer acá en San Antonio Y... Bien, yo mira, la verdad que yo Canciones para finalizar Vayan a verme al Caoba Está muy entretenido Está súper entretenido Quería contar un detalle ¿Qué días te pueden ver en el Caoba, por ejemplo? De momento todos los sábados Todos los sábados Sí, todos los sábados Y no solamente estoy yo Sino que están Hay otros artistas San Antonio Que está Marca Aurelio Carlos Rebolledo Mira El Coque Betancourt Que nos vamos rotando Pero yo caí todos los sábados Así que... Siempre hay un artista musical local Siempre artista musical local Y a Patricio Al Pato Alonso también Dónde un saludo Que nos atiende súper bien Y... Y eso Pero como te digo Generalmente la música Yo soy refume Para... De mis temas propios Son más o menos fume Así que... Vamos a ver si puede ser Un pedacito de una canción Que a mí me gusta mucho Detrás de las paredes Que ya se han levantado Te ruego que respires todavía Y apoyo mis espaldas Espero que me abraces Atravesando el muro de mis días Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras De vimos a mí Sí, 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 sí El tema de foqueta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Súper, sí, pues www.fundacionparquedelaciencia.cl ahí para quien quiera saber de este congreso que va a ser maravilloso. Está hecho para la comunidad. ¿Triple W? www.fundacionparquedelaciencia.cl Ahí está. Así que ahí estamos trabajando el tema de la web también, por mi parte, y toda la parte audiovisual en esa fundación. Ya lo sabes. Sí, sí, yo feliz ahí también para que hagamos algo junto acá, Alfredo. Está maravilloso este canal. Está precioso, tiene el tema técnico. Te felicito, Alfredo. Muchas gracias. Me gustó y quiero aprovechar de que las primeras fiestas eran musicalizadas por mi compadre, Alfredo. Los caseros ahí con la cinta y el lápiz retrocediendo los caseros para poner esa música. Están todavía guardados los caseros, que tienen que estar como siempre. Estos fueron las entrevistas galácticas. Gracias por el recuerdo, gracias por las entrevistas, gracias por esto también, por conversar. Y gracias por venir también, Pato. Y ustedes, amigas y amigos que nos siguen a través de lo que refiere a las multimedias, ya lo saben. Ideas y conversaciones honestas, conversaciones de mesa, como diría nuestra abuelita, para conocer nuestra gente y nuestro territorio. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.